Kicks, Deluxe, ya está en el Ventura Mall. Ya dentro de Kicks Deluxe, con marcas reconocidas a nivel internacional. La elegancia de voz. Color y diversión en Billy Blush. Con mucho glamour, Michael Kors. Timberland. Un estilo más urbano, Dick and Wilde. Aventurero, Kenzo. Intrépido. Extrovertido, Hugo. Voss. Una marca que se caracteriza por su elegancia en sus prendas de vestir. Encuentras desde poleras, camisas, pantalones, hoodies, camisas con cuello, tal vez algunas bermudas. Para todos aquellos niños que les encanta vestir con elegancia pero con extrema comodidad. Michael Kors. Una marca que tiene extrema elegancia y glamour en sus prendas. Colores tranquilos como el blanco, el café, combinaciones con dorado para que tu niña luzca una prenda o un outfit excelente. Dick and Wilde. Una marca muy famosa por su estilo urbano y lo mejor es que es unisex. Resaltando diferentes colores con pantalones, poleras, camisas, transparencias, colores fuertes y no va a pasar de moda el holográfico. Una marca llena de color, vida, estilo, colores vibrantes, diferentes estampados para diferentes edades para todas las niñas de la casa. Y no solamente vas a encontrar tu outfit, sino que también vas a poder completarlo con algún accesorio o mochilita. Timberland. Una marca que le da importancia a la naturaleza. Puedes encontrar desde hoodies, camisas, poleras, las bermudas súper bonitas. También tienes medias y gorras para complementar tu outfit. Kenzo. Una marca con esencia japonesa y un estilo stripwear. En sus prendas resaltan muchísimo los estampados, el tigre que es icónico de esta marca. Encuentras desde gorras, hoodies y además algo bastante importante que resaltar es que encuentras prendas unisex. Hugo. Una marca para todos los niños y niñas bastante extrovertida. Que juega bastante con los colores de temporada. Pero en sus prendas siempre vas a ver que resalta el blanco, el rojo y el negro. Encuentras desde zapatos, mochilas, diferentes accesorios, chores, vestidos. Y como lo dije anteriormente, en Hugo también encuentras prendas unisex. Todo esto es Kicks Deluxe. Prendas reconocidas a nivel internacional desde la talla 4 hasta la 12. Kicks Deluxe en el primer piso al lado de Mango Men dentro del Ventura Mall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!